Esto es para Tarjeta Roja, el último hombre. ¡Gol! Un verdadero golazo el resultado de quedarse después de los entrenamientos. Doble, que doble, que doble, patiendo la pelota. Estos tiros libres del arquero, por más que se tire 10 minutos antes, es difícil que la haga. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir.